El Trabajo 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 Otra dije por mi pasta, otra dije por mi agos Y la tercera remanquina raya con spray para cucarachas Otra dije por mi carne, otra dije por mis huesos Casi me mato, haciendo tanto malabarismo Casi me mato, siempre forzando mi masoquismo Casi me mato, haciendo tanto malabarismo Casi me mato, siempre forzando mi masoquismo Que sigo, sigo en lo mismo, sigo en lo mismo, sigo en lo mismo Una me quiere por mi carne, otra me quiere por mis huesos La tercera remanquina raya con spray para que no puede vivir La gananquina raya con tonto, una me quiere por mi carne Otra me quiere por mis huesos Una me quiere por mi pasta, la otra me quiere por mi agos Gracias 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 Gracias